Hoy el Ministerio de Justicia y Paz firmó dos convenios que nos hacen complacernos muchísimo de las colaboraciones que hacemos con la sociedad civil. Por un lado, con la Cámara Costarricense de Salud, firmamos un convenio en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Esta Cámara está trabajando fuertemente desde hace un tiempo en un sello que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver con ética en sus agremiados. Esto es importantísimo porque no sólo va consolidando esta cultura dentro del país, dentro del sector privado, sino que proyecta Costa Rica además con estas buenas prácticas. Por otro lado, hemos firmado un convenio con la Fundación de Inclusión y Diversidad para realizar programas de estudio para poblaciones diversas dentro del sistema penitenciario. El programa que ellos desarrollan conlleva no sólo la parte de formación, sino también la colocación dentro de empresas una vez que han finalizado su formación, en este caso, una vez que egresen del sistema penitenciario. Ambos esfuerzos, el Ministerio de Justicia y Paz, los ve con muy buenos ojos en la construcción de una sociedad cada vez más íntegra, de una sociedad cada vez más inclusiva. Para la Cámara Costarricense de la Salud, este convenio es muy importante porque refleja todo el proceso de desarrollo de calidad que hemos venido impulsando a todas las instituciones miembros de la Cámara. La colaboración entre las instituciones públicas y privadas es fundamental para el desarrollo de una buena práctica de negocios. Todos estamos convencidos de que el desarrollo de relaciones éticas es conveniente para todos, pero también tenemos que entender que el desarrollo de relaciones éticas que nos va a permitir tener mejores resultados y crear las condiciones necesarias para poder fortalecer las alianzas público-privadas. El convencimiento tiene que venir tanto del sector público como del sector privado y nosotros en conjunto tenemos que fortalecer, especialmente cuando tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de todos los costarricenses. Nosotros hemos venido trabajando en el desarrollo de un sello anticorrupción. En este momento tenemos dos compañías ya certificadas y diez compañías que ya están en el proceso de acompañamiento para poder tener una auditoría y que puedan conocer y fortalecer a través de toda su estructura, todo el proceso de desarrollo de negocios entre las instituciones públicas y privadas pero también entre las privadas y privadas y también esperamos que entre el sector público-público también pueda generar un impacto. Invitamos a todas las instituciones a que se acerquen a la Cámara, conozcan del sello y puedan ser parte de este proyecto que estamos realizando. La Fundación para la Inclusión y la Diversidad de Costa Rica busca beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad y por eso el programa de becas que estamos promoviendo para que las empresas privadas puedan apoyarnos es darle becas de estudio, alimentación y hospedaje a personas en condición de comercio sexual y en este caso en el marco de la firma del convenio con el Ministerio de Justicia y Paz a personas privadas de libertad de la comunidad LGBTIQ. En este marco de este convenio lo que buscamos es que estas personas puedan tener un estudio digno y que puedan tener una educación en el centro de donde están los privados de libertad. Que puedan tener esa oportunidad de estudiar, de saber que pueden sacar un título en un año y medio o dos y cuando salgan de su situación puedan ser insertados en el área laboral. Que tengan esa oportunidad de empleo, que es lo más importante. Y que su dignidad sea respetada aún cuando estén dentro de la cárcel. Por eso la Fundación para la Inclusión y la Diversidad lo que busca es que estas personas también sean beneficiarias de esta beca. Que sepan que desde afuera estamos apoyándoles, que no están solos y solas. Y que específicamente la comunidad trans, que es la que tiene más problemas de acceso al estudio y el empleo pueda sentir que está teniendo una oportunidad inclusive allá adentro en las cuatro paredes. y que cuando salga va a poder aplicar a un empleo y que una empresa la va o lo va a contratar. Es importante que conozcamos que la Fundación busca el apoyo de todas las empresas que sean necesarios en el país para llevar a cabo este proyecto y que podamos hacer realidad la construcción de esta nueva vida de estas personas. y que cuando estén fuera puedan tener un trabajo digno, puedan tener su dinero y puedan hacer su vida y empezar de cero. Gracias. 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 Gracias.